La Copa América Centenario marcará la décima participación de la Selección Nacional de México en este certamen. En 1993 fue el bautizo mexicano en el torneo organizado por la Conebol. Conocíamos, no sabíamos a qué íbamos, de qué se trataba, cuál era el ambiente, cómo eran las elecciones, cómo se jugaba, cómo era el arbitraje, los rivales, nosotros vimos cómo íbamos a reaccionar, ese tipo de entorno y fuimos aprendiendo en el camino. El primer juego de Ecuador, 1993, ante Colombia, tuvo un par de incidentes. Se fue a la luz en el segundo lapso y se abaló un gol inexistente de Víctor Gualistizabal, con el que Colombia derrotó al conjunto nacional por 2-1. La primera anotación de México fue conseguida por Luis Roberto Alves Zague. Aquel extraño suceso en el estadio 9 de mayo se denominó el Fantasma de Machado. Góal, 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 Góal. Es el fantasma este de Machado como tal, la pelota también te va a bambole a bora, con colores de dos formas. Una colombia fantástica, una colombia extraordinaria. Tras esa derrota se empató con Argentina y Bolivia en fase de grupos para pasar a los cuartos de final como el segundo mejor tercer lugar. El mejor partido previo es un juego contra Argentina, en la fase de grupos. A partir de ahí se obtuvieron triunfos contundentes ante Perú y el local Ecuador que llevaron al equipo verde hasta la final contra Argentina. Y llegamos contra Perú y México daba un gran, gran, gran partido, ahora damos un gran partido, luego volvieron el Ecuador con el anfitrón, es otro partido fantástico del equipo, aprendimos el camino y de pronto nos entonamos muy bien y llegamos inclusive hasta la final. En el Estadio Monumental de Guayaquil se disputó la final ante Argentina. Un par de goles de Gabriel Omar Batisulta sellaron el triunfo al Biceleste, por el equipo mexicano descontó Benjamín Galino. La Argentina ahí también aprendió la decisión y fue mucho mejor que nosotros, o no sé si mucho mejor, fue mejor que nosotros. Fue totalmente meritorio el triunfo al argentino, sin duda alguna. Era una decisión brava, brava en todos los sentidos, brava bien entendido el concepto de echar para adelante, que pugnaba por los derechos del club fuera de la cancha, que no nos permitíamos haber dentro del grupo estupideces, si alguno se desalocaba o algún tipo no entrenado y tal, lo agarrábamos contra la pared o me agarrábamos contra la pared y te metían a la red y no necesitábamos que nos cuidaran. Las autoridades ponían las reglas y nosotros las cuidábamos. Nuestra segunda participación fue dos años después en Uruguay. Nuestros dos primeros juegos los disfrutamos en la pequeña ciudad de Maldonado. El tercer partido fue ante la selección anfitriona y se empató un gol en el legendario Estadio Centenario de Montevideo. En aquella ocasión se avanzó como el mejor tercer lugar y en un juego muy cerrado se empató sin goles ante Estados Unidos en Paisandú. En la definición por penales se impuso la Unión Americana. Lo más recordado, Luis García fue campeón de goleo junto a Matibol. BOLÍVIA Nosotros los torneos son muy pocos partidos, no, 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 te permite muy poco, son seis, no, este, y sí, si tuviste afortunado, la selección anfitriona fue mal en lo colectivo, pero bueno, yo estuve un poco, este, fino en cuanto al tema del caragol, no. BOLÍVIA 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 La sede mexicana en la fase del grupo fue Santa Cruz. Ahí se doblegó a Colombia, se cayó ante Brasil y se empató ante Costa Rica. Lo que más recuerdo es la confianza que teníamos en el grupo, en las elecciones. Era un ambiente de mucha alegría, un ambiente de confianza y eso se transmitía en la cancha. Jóvenes que estaban haciendo su historia en el pueblo mexicano, como Pavel, como Cortemo, como Abundis, como Villa, Duillo, Germán, Valencia. Jueves importantes que iban empujando muy fuerte para adelante. En los cuartos de final, los tiros desde el manchón penal fueron favorables para la escuadra nacional y se eliminó a Ecuador. La siguiente instancia nos enfrentó con el local Bolivia. En el estadio Hernando Siles, una dona inexpugnable por su altura, caímos 3-1. Por ello, disfrutamos el juego por el tercer lugar y lo obtuvimos al vencer 1-0 a Perú. En la tabla de goleo, Luis Hernández fue el líder único con 6 anotaciones y superó a luminarias mundiales de nuestro deporte, como Ronaldo Nazario y Romario Dazosa. Me tocaron tres puntos importantes, cuatro. El primero que fue, ganamos el tercer lugar. El segundo, metí el gol 2000 en la Copa América. El tercero, creo que fui el mejor jugador de la Copa América. Y obviamente el campeonato de goleos. Entonces fue un campeonato redondo para mí. Viajamos a Paraguay en 1999. En Ciudad del Este jugamos nuestros primeros tres partidos y por cuarta ocasión consecutiva clasificamos a los cuartos del final. En el 99, ya teníamos varios años más de experiencia. Sabíamos que este torneo era, yo creo que es el más importante en nuestro continente. En esta etapa eliminamos a Perú en penales. Ella nos enfrentó de nueva cuenta con la Verde Amaretta. Con gole de amor de su rival, nos doblegaron 2-0 y nos obligaron al juego por la tercera posición. En ese partido derrotamos 2-1 a Chile y confirmamos nuestra jerarquía en el cuadro de honor de la Copa América. Con Manolo al frente y jugadores también ahora sí que ya más integrados, como Aspe, como Claudio Suárez, el mismo Jorge Campos. Nos enfrentamos dos veces a Brasil y entonces ahora sí que bailamos con la mafia. En 2001 el torneo se trasladó a Colombia. Sí fue una experiencia muy grata del entrenador en Vasco Aguirre, lo que conformó un grupo muy interesante de jugadores con una base de gente mundialista y base de gente que era jugador panamericanos. Javier con alguno nos comenta que teníamos que pelearnos el puesto porque no había tiempo. Sí ya estábamos en los próximos partidos de los eliminatorios y él buscaba a jugadores que le respondieran en ese momento. El fútbol de Torre de Lancha es más pronto de lo imaginado y con gole de Javier Borgetti vencimos 1-0 al escaracho de oro. Un Brasil, ya mejor no lleva a todas las dudas, pero es fácil, creo que tiene horas para tomar dos elecciones sin problema. Afortunadamente nos va bien, ganamos un 1-0 con un 2-0 en nuestra sede de la Cali. En cuartos y semis continúa un ritmo contundente y eliminamos a Chile y Uruguay. Me toca regresar al cuadro titular, lo que había hecho en los anteriores partidos me había valido como para seguir estando dentro del cuadro titular de Javier. Y bueno, yo era una jugada ahí de un pase largo de 12, que era la mejor experiencia que iba en ese momento. Y me toca recordar un gol que a lo mejor no es tan habitual, o no era tan habitual de mí, de hacer una jugada individual. Y ahí queda un gol que todavía la gente no lo recuerda mucho tiempo porque era un poco inusual el mismo. En un agarrotado estadio de El Campín, en Bogotá, jugamos nuestra segunda final de este torneo. El marcador final no nos favoreció en el equipo local. La selección de Colombia nos superó por la misma diferencia. Perdiendo la final, Uruguay le cae esa de Iván Damiro Córdoba de la selección de Colombia, que en ese momento jugaba en el Inter de Milán. Pero la participación de México fue espectacular, me tocó jugar en algunos partidos y fue muy bueno. Sí, pero digo, esa copa no fue Argentina por los problemas que había en Colombia, ¿no? Y me digo, bueno, qué bueno que no la ganamos porque quién sabe cómo llegamos. Una buena fiesta, una buena experiencia. El equipo que iba, a lo mejor no iba con expectativa de llegar hasta las instancias a las que llegamos. Pero creo que Javier logró ser un gran equipo. Los jugadores entendíamos que la situación en la que estábamos pasando era muy difícil y que para algunos podría ser la única oportunidad de poder hacer un mundial. Aunque no era el mundial de la Copa América. La edición de Perú en el 2004 fue la más clara muestra del poderío mexicano. En esa época se continuó con un equipo de la Inglésia Copa América de Perú. El entrenador era la Volpi, se hizo una gran selección. Me parece que el equipo jugaba muy bien. Cumplimos con la mejor fase de grupos hasta ese momento que incluyó empate con Uruguay y triunfos ante Argentina y Ecuador. El gol de Ramón Morales contra la Biceleste no se olvida. Los 11 argentinos en 16 metros y medio, atención que viene México, esto va para Madrid. ¡Gol! 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 Es que el café fue muy mal. Tuve que regresar a México. Estuve acá un par de días y después me regresé para el partido de vuelta contra Brasil. Sí, yo no recuerdo, no muy rato, pero creo que la verdad que seguía avanzando, seguía nuestro. Un equipo que jugaba muy bien al fútbol, salía jugando desde atrás, entrenamos mucho en aspecto táctico y en esa primera fase le ganamos a Argentina con un golazo de Ramón Morales a tiro de castigo que venció al pato de Montanchelli, portero de Argentina. El destino nos enfrentó otra vez con Brasil en una etapa decisiva. Los centracampeones mundiales fueron superiores y nos vencieron 4-0. Después nos enfrentamos con Brasil, que a la poste creo que fue el campeón del torneo y bueno, jugamos muy mal en esa instancia de finales y nos eliminaron. Pero la experiencia fue buena porque a raíz de eso el equipo se consolidó para después en Copa Confederaciones de 2005 hacer un gran torneo y llamar la atención a muchos equipos importantes que preguntaron por muchos de nosotros. Nos tocó enfrentarnos a Brasil, que en ese momento estaba con muy buenos jugadores, pasando un buen momento y bueno, en el siguiente torneo nos metió 4 creo. El país más beisbolero de Sudamérica recibió la máxima justa de balompié de Cono Sur en el 2007. Recuerdo perfecto que era Hugo Sánchez el entrenador y esa selección se conformó de manera muy rara porque se jugaron dos torneos, Copa de Oro primero, que llegamos a la final contra Estados Unidos perdiendo en Chicago y después de ese mismo torneo al siguiente, ese mismo día nos fuimos a la Copa América. Otra vez la remancha contra los amazónicos fue dulce, un contundente 2-0 con acto de magia incluido de Nelly Alberto Castillo para abrir boca. Posteriormente vencimos a Ecuador y empatamos a Chile para acceder en la posición de honor a los cuartos, una etapa que no se caracteriza por marcadores abultados. Aún así, se gestó la máxima goleada mexicana en este certamen, un banquete futbolero que se fijó como 6-0 ante la selección de Paraguay con doblete incluido de Nelly Alberto. De los pies y el talento de un genio en ciernes, Lionel Messi, Argentina nos impidió acelerar a la final con un 3-0 en las semifinales. Y finalmente se continuó la tradición de nunca caer en el juego por el tercer puesto. Ahora, el mencillo fue Uruguay. Un grupo joven, un grupo mezclado, que hizo muy buenos partidos y que después en el partido de tercer y cuarto lugar se le ganó a Uruguay. En las dos últimas ediciones, en Argentina y Chile, años de 2011 y 2015, fuimos eliminados en la primera ronda. Fue una experiencia complicada, pero me parece que eso le dio algo especial a este grupo. Le dio sed de revancha, al mismo Flaco Tena fue muy criticado en ese momento. Él incluso, hubo lazos en los que decía, pues yo me regreso con el grupo, ¿no? Si se suscitó esto y ya se va a dividir el grupo. Él no había metido con todo el plantel, él nos daba la opción incluso de regresarse también, ¿no? Me parece que eso hizo buenos cimientos en esta selección, que a la postre, con un buen trabajo, con una buena continuidad y con bien escogidos los refuerzos, que justamente uno de ellos, que fue conmigo, que es el asesorio de Peralta, que le tocó también la refuerza tropopónérica, pues terminan ganando los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces me parece que ese trago amargo, al final del día, le ayudó bastante a este grupo, porque se terminaron consolidando, no nada más serios junto con el técnico, ¿no? No sé los resultados que hubiéramos esperado, no pasamos de pase, pero siento que el equipo que participó en la Copa América tenía mucha calidad y tenía con qué para avanzar. Simplemente no se no tienen los resultados, nos quedamos ahí en paso de calificar, pero sí nos quedamos con esa espinita de que el equipo tenía para más y no se consiguió. El aprendizaje de la carrera Copa América es vasto. La décima participación mexicana en el centenario del torneo más antiguo de selecciones ilusiona a millones de incondicionales en México y allende de las fronteras, donde podremos ser locales por primera vez. Bueno, hemos llegado a la final con nosotros, llegado a la final de Javirre, ha habido otros jugadores, México ha competido con Navidad. Espero que sea una buena Copa América para México, tiene una muy buena generación en este momento. Estaba jugando cerca de casa con muchísimos jugadores en la tribuna. Parece que es ahorro nunca para ganar la Copa América. ¿Por qué lo digo? Porque jugarás en Estados Unidos con mucha gente latina y mexicana en las tribunas. En ese sentido jugarás prácticamente local. En Phoenix, Pasadena y Houston, inicia el camino.